En la tercera ronda, hubo un derroche de talento. Y este domingo... Yo te quiero en mi team. Los coaches se verán obligados a competir más agresivamente. Yo necesito que tú estés aquí conmigo. Que tengas la decisión de entrar en mi equipo. No te pierdas el fenómeno mundial. Yo te necesito. La Voz Kids. Este domingo, a las 8.07 Centro. Solo Telemundo. ¡Gracias!